¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a Final Fantasy X-2. ¿Qué tal estáis? Vamos a seguir con la serie y bueno, hoy nos toca ir a las ruinas de Zanarkand. Así que bueno, sin más dilación, vamos a ir. Vamos a subir un poquito más el porcentaje del juego. Y nada, nos queda poquito de capítulo. Chicos, nos queda muy poco. Tras hacer las ruinas de Zanarkand, ya tendremos que ir a Guadalajara para ir a la guarida del sindicato Leblanc. Así que bueno. Vamos a las ruinas de Zanarkand, donde tendremos que hacer un minijuego. Bueno, una misión secreta bastante tediosa, chicos, que tiene que ver con los monos. ¿Vale? Tiene que ver con los monos. Que es básicamente encontrarles pareja a cada mono. Son creo que 12, 12 monos. Así que 12 monos se va a alargar un poco. Sobre todo si no conocemos las parejas de cada mono. Yo por suerte creo que me acuerdo de todas o de la mayoría. Así que seguramente este vídeo posiblemente no dure tanto como yo pensaba. Vamos a ver si termina siendo así. Ojalá. Y bueno, tras acabar esta parte, pues quiero hacer algunas cositas fuera de cámara, que tengo pensadas. Y que ya comentaré. A ver si lo puedo llevar a cabo. Bueno, nos importa poco. Vamos a seguir. ¡Hostias! ¡Gemelas! ¡Joder! Bailando al unísono y todo, tío. ¡Hostia puta! Vale, que yo os recuerde. Había en esta zona bastantes cofres. Así que vamos a intentar cogerlos todos. ¡Cojones, macho! ¡Joder! A ver, por aquí había uno. Míralo. Sal antimagia. ¡Hostias! Este objeto es bastante útil. Podemos crear el efecto de la magia antimagia con un objeto. Míralo. Exactamente lo mismo. Anula el efecto de los hechizos de que goza un rival. Si, por ejemplo, un enemigo tiene coraza y escudo, pues... Le tiramos esa sala antimagia y se lo podremos quitar. Así que, de putísima madre. Vale, como veis, pues hay bastantes cofres aquí. Vamos a cogerlos todos. Vale, tenemos aquí a Isaru. Vamos a hablar con él, a ver qué sucede. Muy buenas. ¿Cómo funciona? Es una lucha no final. Como puedes ver, los monjes se multiplican. Estaban harassando a los turistas. Tienes que cerrarlo. Entonces, Pop se fue acercado por Uni y se fue acercado por los monjes. Eso tiene que sufrir. Vale, bueno, pues aparece esto. Misión secreta. Ha llegado la temporada de romance de los monos. Busca a las parejas de los monos enamorados. A lo mejor te ocurre algo bueno. Vale. A ver, pista. Fíjate en los nombres de los monos. Vale, bueno. Esa pista tampoco es que sea muy brillante. Bueno. El caso. Antes de empezar... Antes de empezar esta misión, vamos a... A coger todos los cofres de esta zona. Que son bastantes. Y luego empezaremos con el... Con la misión esta. Porque puede ser larga. Sobre todo si no sabéis, las parejas. Porque son 12 parejas en total. Y... Pues son bastantes. 12 parejas. Son 24 monos que hay que juntar. Nada menos. Entonces... Puede llevar bastante tiempo. Sobre todo, repito, si no sabéis, las parejas. A ver, mil guiles por aquí. Y... Manto de luz. Muy bien. Pues vamos a bajar por el... Elevador. Hostias. Joder, que de cofres. Pues... Los abrimos todos. Bueno, la mayoría, pues no contienen... Eh... Cosas útiles. La mayoría son objetos. Pero bueno. Siempre viene bien. Vale, bueno. Ya están... Ya están todos los cofres abiertos de la zona. Vamos a ver. El minijuego consiste en... Primero, buscar al mono que... Al que le salen corazones en la cabeza. ¿Vale? Al que... Al... Al mono que le salen corazones... Es al que tenemos que atrapar. ¿Vale? Y después, a ese... A ese mismo mono... Le tenemos que buscar la pareja. Para que me entendáis, el primer mono... Pues está a traspasar esta puerta. Vale, a este me refiero. ¿Veis? ¿Veis que le salen corazones a este? Pues... Este es Nero. Vale, pues... Le tenemos que atrapar. Y ahora le tenemos que buscar a su pareja. ¿Vale? Bien, la pareja de este... De Nero era... Eh... Bianca. Era Bianca. Y esta tipa, pues, está un poquito abajo. Y es justamente... Creo que es esta de aquí. Mírala, sí. Bianca se ha enamorado de Nero. Muy bien. Vale, pues ahí está. Ahí veis que los dos, pues, tienen corazones. Ahora tenemos que buscar a otro más que... Pues a eso, que le salgan corazones. Que el siguiente era... Eh... Me parece que ciclón. Vale, es este. Perfecto. Muy bien, pues la atrapamos. Y vamos a buscar a la... A la afortunada. Que esta me parece que estaba ya subiendo el... El elevador. Que la pareja se llamaba Brisa, me parece. Vale. Creo que era la que estaba aquí sola. Esta. Mírala. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Pues... Ahora... Vamos a ver. Creo que el siguiente estaba más atrás. Vamos a ver. Justamente creo que estaba en el otro extremo de esta zona. Que creo que se llamaba Tomillo. Como la especia. Hostia puta. Vamos a ver si estoy en lo cierto. Porque... Me estoy sorprendiendo de que me estoy acordando bastante más de lo que pensaba. Porque en efecto. ¿Veis? Tomillo. Toma ya. Hasta me acordaba del nombre, tío. Vale. Pues vamos a ver quién es la... La afortunada para Tomillo. Vamos a volver atrás. Porque me parece que estaba por aquí atrás. Lo mejor que podemos hacer es empezar siempre la búsqueda desde el primer punto. Desde donde encontramos a Nero. Ese puede ser siempre la... El mejor punto de partida. Pero claro. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Pues que nos quitan guiles. ¿Vale? Si... Si... Si no acertamos nos quitan guiles. ¿Vale? Entonces... Las podemos pasar un poco putas. Pero de hecho. Ahora que me acuerdo. Me parece que la pareja estaba aquí. ¿Eh? De hecho. Y era si no me equivoco. Esta de aquí. Que se llamaba Canela. Toma ya. Míralo. De puta madre. Muy bien. Llevamos ya tres parejas. Muy bien. Vamos a buscar a la siguiente. Esa de ahí atrás no está... No está con los corazoncitos. Vale. Este sí. A ver. Serena está enamorada. Hostia. Serena. Hay un personaje en el Dragon Quest XI. Que es un... Es un... Es el juego que me estoy pasando. Actualmente en Dragon Quest XI. Que se llama justamente así. Serena. Hostia puta. Que bueno. Por cierto. Dragon Quest XI. Juegazo, ¿eh? Para el que no haya jugado. Pues ya sabe. La pareja de esta me parece que se llamaba Plácido. Que estaba justamente por aquí arriba. Creo que era este, de hecho. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Mira. De puta madre. Vale, mira. Y tenemos al siguiente justamente arriba. Genial. Narciso está enamorado. Hostia. Madre mía. Cacho nombre. Narciso. Hostias. Vale. Este no era... No me suena. Al menos a mí. Que no era. Este creo que estaba por abajo. La pareja de este. De todas formas, repito. Eh... Porque me estoy acordando bastante. Pero de este me parece que no me acuerdo ya. Creo que es la que estaba con Canela. Es decir, la que estaba... La otra que estaba aquí, sola. En esta habitación. Que su nombre es Violeta. Vale, pues mira. Justamente es esta. Toma ya. De puta madre. No sé cuántos llevamos ya, eh. Anda, mira. Aquí tenemos al siguiente. Lima está enamorada. Vale. La siguiente. En esta zona ya no tiene sentido buscar. Porque ya no nos quedan... No nos quedan candidatos. Bueno, nos queda este. Espérate, a ver. Cuco quiere algo. Vale. Nos ha robado dinero. Que hijo de puta. Vale. Vamos a ver. Tenemos a este. Parece que Aureo quiere quejarse de algo. Vale. Tampoco es. Pues vamos a subir. Porque de esta ya sé que no me acuerdo. Creo que es el de aquí arriba, eh. Vamos a ver. Sí. Mira. Coco se ha enamorado de Lima. Perfecto. Vale. Vamos a ver dónde está el siguiente candidato. O la siguiente candidata. Vale. Aquí están estos dos tortolitos. Vamos a bajar. Me estoy acordando más de lo que pensaba, eh. Eso me gusta, tío. Vale. Aquí ya no hay candidatos. Entonces tenemos que subir. Muy bien. Pues subamos. Por cierto, la recompensa que nos dan por esto, por hacer esto, es un alma de tamasa. Que eso me parece que era un accesorio. Lo que no recuerdo si era útil o no. Me parece que sí, eh. Aparte de que esto que estamos haciendo aumenta el porcentaje del juego. Entonces es importante hacerlo, obviamente. Da igual cuando lo hagáis, pero antes de acabar el capítulo 2, sí o sí, ¿vale? A ver, que no veo a nadie que le salga un corazón, tío. No me habré fijado, no sé. A ver. Este tampoco. A ver, vamos a volver a subir. Porque igual no me he fijado, porque saliendo de esta zona ya no hay más monos. Entonces tiene que ser por aquí. Vamos a ver. Vale, estos dos son pareja ya. Vale, este no es. Este tampoco. Vamos a bajar otra vez. Porque estoy que no me he fijado. Vale. Ah, vale, vale. Es este. Abril está enamorada. Vale. Pues la atrapamos. Vamos a ver si es este de aquí. No, no es. Vale. Vale. Pues... Vamos atrás. Aunque tendría que haber ido... Tendría que haber ido a la otra habitación. Me cago en la puta. Para ver si... Si era alguno de los... De los de ahí atrás. Bueno, vamos a ver. A ver si es este. Vale. Qué hijo de puta. Cabrón. No me quites los dineros. Filo... Filo parece deprimido. Toma ya. De todas formas, la buena noticia es que si nos quitan guiles, no nos quitan... Muchos. Creo que nos quitan dos o tres. Pero bueno. Vale. Ese no es fijo. Creo que era... Estaba por aquí abajo. Vamos a ver. A ver si es este. Sí. Perfecto. Muy bien. Vale. Muy bien. A ver qué nos queda. Hacia arriba. Vamos a buscar más corazoncitos. Vale. El siguiente. Ahora sí. Creo que estaba por aquí. Creo que era uno de los que nos quitó dinero. Que era este. El mambo. Míralo. El mambo, tío. Hostias. Tener cuidado con el mambo. La madre que me parió. Vale. Este era macho. Este era filo. Este no es. Vale. Pareja de mambo. Vamos a ver. A ver. Este es macho. Que es áureo. Áureo es nombre de... De macho. Pienso yo. No sé. ¿Ves? Mira. Mira. Vale. Espera. Que soy gilipollas. Creo que he visto otro por aquí. A ver. Ah, sí. Mira. ¿Ves? Vale, vale. Bien, 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 bien. No lo había visto. Hostia. Es que claro. Con dos que salen corazones aquí. Pues vete a saber. No. No se puede apreciar apenas. Pero bueno. Vale. Mira. El siguiente está aquí. Perfecto. Cuco. Está enamorado. Muy bien. Vale. Macho. A Helio no le gustan los turistas. Vale. Me parece correctísimo, tío. Cada vez está siendo más fácil. Porque... A ver. Nos estamos quedando sin... Sin monos. Entonces ya... La pareja de este estaba... Eh... Por el principio. Por la parte que está en ruinas. Por aquí. Vamos a ver si es este. Daga tiene gan... Daga tiene ganas de causar problemas. Hostias. Referencia a Final Fantasy IX. Supongo. No sé. Por el nombre. A ver. Vale. Estos son pareja. Queda esta, supongo. Vale. Mira. Paloma se ha enamorado de Cuco. Toma ya. Muy bien. Nos queda ya poco, eh. Me parece que nos quedan dos parejas. O una. Vale. Esta no... No tiene... No... No tiene corazoncitos. Vamos a buscar a otro más que tenga corazoncitos. Mmm... Hostia. Mmm... Ah, vale. Que está... Son... Son los enamorados. Joder. Vale. Philo está enamorado. Bien. A este imagino que hay que emparejarlo con la... Con la daga. La de antes. Pienso, no sé. Es la única hembra que queda porque luego está Aureo, que es el de... El que está por atrás, abajo. Así que tiene que ser esta por huevos. Míralo, ¿ves? Cada vez es más fácil porque quedan menos. Y ahora imagino que queda Aureo... Y... Y Helio. Quedan esos dos. Lo que pasa que esos dos son nombre... Son los dos nombres de macho. Entonces... No sé. Vale, ¿ves? Mira, ahora está Aureo enamorado. Perfecto. Pues lo atrapamos. Y solo queda este. Tiene que ser este. Ah, pues no. Pues no. Hay que buscarle moza. Helio se va a quedar solo o igual ni se enamora. Vete a saber. A ver, la pareja de Aureo. A ver, es que no me suena que haya más. ¿Haya más? Vamos a ver. Bueno, igual no hemos mirado bien. Puede ser, ¿eh? Tendrá que estar aquí, supongo. Ah, mira, hostia. Sí, sí, está este. Ah, ¿ves? Mira, perfecto. Genial. Vale, salen corazones de este. Por fin. Luna se ha enamorado. Vale, por fin. Supongo que eso quiere decir que es la última. Y esa tendremos que juntarla con... Con... Con Helio. Que es el que está abajo. Si escucháis gente de fondo, es que hay gente por casa. Vale. No sé, por si acaso lo digo. No vivo solo. Ojalá. Más que nada por si alguno me lo pregunta. Vale. Ahora sí, sí o sí o sí. Tiene que ser este. Mira. Ahora sí. Suena la música y todo. Así que supongo que... Significa que ya está hecho esto. Acaba la temporada del romance de los monos. Todos parecen muy felices. Del romance al amor y de ahí... Más monitos. Toma ya. Y los monos seguirán protegiendo este lugar. Su hogar. Muy bien. Parece todo muy bonito. Y nos dan el accesorio. Vale. Es un accesorio. A ver qué daba. Refuerza los hechizos consumiendo el doble de PM. Vale. Magia más. Habilidad decente. Sobre todo si ponemos un mago en el grupo. Interesante. Muy bien. Pues... Con esto debería estar ya finiquitado, chicos. Vamos a volver al barco volador. Vamos a ir a... A buscar una de las esferas. Y ya por fin... Todo lo opcional de... De este capítulo... Hostia, que gilipollas que soy. Que no he visto la esfera. A ver, como decía... Que todo lo opcional de este capítulo ya está hecho. Perfecto. Muy bien. Vale. Vamos a ver si hemos aumentado más el porcentaje del juego. Que me parece que sí. Deberíamos tener, si no me equivoco... Un 38 o 39 por ciento. Por ahí. Y si seguimos teniendo el 37... Quiere decir que está aumentado, pero muy poco. Por esto no os preocupéis. Que no pasa nada. Vamos a ver. Vale. Sigue en el 37. Vale. No os preocupéis. El porcentaje está aumentado, ¿vale? Aunque parezca que no. Está aumentado. Todo esto se comprueba... Cuando más adelante estemos ya muy cerca del 100%. Todas estas cosas que aparentemente no aumentan el porcentaje... Pero que realmente si lo hacen... Se nota mucho al final. Porque hay gente que terminará teniendo un 97 por ciento y otra gente el 98. Entonces es ahí cuando se nota esto. Pero bueno. Que no pasa nada, chicos. Que esto aumenta el porcentaje, ¿vale? Hay que hacerlo. Así que poquita cosa más. Hemos terminado ya las ruinas de Zanarkand. Aquí me despido ya. Un saludito para todos. Espero que os haya divertido esta parte. Y nada, próximamente iremos ya a la guarida de Leblanc. Un saludo para todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.